Hacia el mirador espíritu de la montaña Por donde? Aquí? Para arriba era? De arriba luego a mano derecha? Gracias Bueno amigos Se fijaron que era la calle que vimos Decía El muchacho acá Muchas gracias por la ayuda Ya se vino la lluvia Hola que tal amigos Como se encuentran todos el día de ahora Espero que estén muy muy bien Y de verdad Muchísimas gracias por acompañarme En una aventura más De Isa Adventures Este día les traigo un motovlog Como ustedes ya vieron al inicio del video Nos vamos para Conchagua señores Y antes de empezar la aventura del día de hoy Este motovlog Miren ya embolsamos todo ahí Porque nos empezó a caer la lluvia Y allá el volcán de Conchagua Se ve cerrado del agua Está nuestro amigo Leonardo Está nuestro amigo Leonardo ya Alistándose también Luis Que ya hizo su Su amarre Su amarre ahí Con la cámara Te rebusca este Luis Para mí Y bueno Aquí ya vamos con todo Hacia el volcán Conchagua señores Acompáñenme en este motovlog Porque va a estar buenísimo Vámonos Miren acá dice Volcán Conchagua Entonces yo creo que es de este lado Vamos a ver que tal Aquí creo que es Porque ahí está Mira Ahí dice Yo creo que aquí es amigo Vamos Ahí preguntamos a alguien Si no está Vaya ahí está Miren Está escondido Pero dice Complejo Conchagua Área protegida Y el problema es De que no está señalizado antes Ya para arriba Miren ahí dice Volcán Conchagua 12 kilómetros Así que aquí empezamos El motovlog Ya con calle pavimentada Miren Muy muy bien Empezamos el ascenso Hacia el volcán de Conchagua amigos Vayan por una soda Por unas palomitas Por unos snacks Para que disfruten Nuestra travesía Hacia el mirador Espíritu de la montaña Solo por Isa Adventures Bueno y sigan la ruta Hay muchos rótulos Los cuales dicen Hacia Volcán Conchagua Entonces ahí Seguimos Miren Allá en la esquina Hay otro rótulo Que dice A mano izquierda Pero el bus va Hacia mano derecha Entonces creo que Vamos a consultarle A algún lugareño Porque estoy viendo Que dice mano izquierda Miren Miren ahí dice Mano izquierda ¿Verdad? Seguimos Miren Volcán Conchagua De este lado Y aquí empieza Calle Pedregosa Algo que quería comentarles Es que Yo vine Hace Como unos Cuatro o cinco años Si no me equivoco Pero vine en un tour Salí desde San Salvador En un microbus Y al llegar al punto De donde ya no pasa Vehículo liviano Si no solo Cuatro por cuatro Dejamos el microbusito Y los que querían pagar Son diez dólares Por persona Un camión Que los sube Y los baja Pero como saben Que este canal Somos aventureros Nos fuimos Caminando Caminamos alrededor De dos horas y media Casi tres horas Cuesta arriba Fue una aventura Muy extrema Porque fue de madrugada Eran pasadas las doce Cuando nosotros Íbamos Caminando Hacia el volcán Pero como les digo Esto no es nada Aquí falta Muchísimo todavía Por recorrer Y que bueno Que me estén Acompañando Siempre En esta Aventura Ya llegamos A otra parte Que es Pavimentada Miren Me imagino Que Anteriormente Como esta es cuesta ¿Verdad? Cuando llovía Era muy difícil Subir acá Y pues Decidieron Pavimentarla Muy bueno Muy bueno Lo más difícil De andar En esta moto Por estas calles Es que Ustedes saben Que estas No son motos Tipo cross Esta es una moto Para andar En la ciudad Más que todo Así que Yo tengo que ser Bastante cuidadoso Con esto Porque El grosor Se me pinta Alguna llanta La moto Que anda Leonardo Si es justamente Para Este terreno Es una Bueno Freedom Pero es tipo cross Se parece A la antigua Isamovil Amigos Pero aquí vamos Miren Seguimos Cae arriba Y ojalá No nos perdamos Si porque Miren Aquí hay más Entradas Pero yo creo Que es siempre Por este lado Honestamente Sería de Preguntarle A alguien Pero aquí No creo Que Encontremos A alguien Tan fácil Hacia el mirador Espíritu de la montaña Por donde Aquí Para arriba Era De arriba Luego a mano derecha Bueno amigos Se fijaron Que era La calle Que vimos Decía El muchacho Acá Muchas gracias Por la ayuda Ya se vino La lluvia Ya nos empezó A caer La lluvia fuerte Amigos Miren Casi nos cae Un rayo Pero bueno Dice aquí Dice que aquí es Así que vámonos Sigamos amigos Sigamos amigos Ay 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 Está fuerte el agua Vamos siempre Sobre una calle Adocinada Yo creo que los que iban En el carro Adelante de nosotros Van para el espíritu De la montaña También Entonces creo Que en esta ocasión Nos vamos a seguir A ellos Vienen pues Los que Van con el niño Y la niña Que nos iban Saludando Siguen este Prayecto Me dan ganas Basta de preguntarles Si para ahí van Bueno Vamos a ver Vamos a esperar Que suba Porque Si me quedo a medias Peligroso Igual voy a esperar A mis amigos Leonardo y Luis Que se quedaron Allá abajo Bueno Ya vienen ya Mis amigos Hay que seguir Entonces Miren Las calles Son bastante empinadas Así que Mucho cuidado Como les digo A mi me da Un poquito De No de miedo Pero El problema Es que esta moto No es Para andar En estos lados Miren Mil disculpas Si el video Se ve Borroso Pañoso Pero Me está cayendo Una gran Tormenta encima Así que Solamente Espero que Disfruten Y que Por favor Me ayuden Dejando su like Comenten Si esta aventura Les está gustando Y a la misma vez Compartan Para que esto Llegue A muchas más Personas Miren Si usted desea Venirse En motocicleta Esto es lo que Le va a esperar Miren Si Está cayendo Una tormenta Fuertísima Le pase al pica Porque venía Muy despacio Si es cierto La calle Está horrible De fea Pero Tenía que pasar Vaya Miren Aquí Llegamos a un punto Que dice allá Volcán Conchagua Y está Y está aquí A mano derecha Así como Nos dijo El del mototaxi Y al llegar Hasta este punto Teníamos que agarrar A mano derecha Este rótulo Ayudó Bastante Porque Ahí no hubiera Sabido Para dónde Agarrar Ahora Este punto Ya creo Que estamos Más cerca Y un poco Más difícil Encontrar A personas Que Nos quieran O a personas A quienes Pedirles Guía Para dónde Agarrar Miren La calle Que tal Como ven Ustedes Espero Que esta aventura Les esté gustando Este motoblog A todos Los que les gusta Ver Estas calles Miren Estas Vistas Estos paisajes En serio Ahí Manita Arriba Por favor Llegamos A una parte Donde Ya no hay Mucha roca Pero Sí Bastante Lodo Y por partes Llegamos A callecitas Adocinadas Miren Bueno Aquí Más que todo Piedra Para que Tenga buen Agarre Las llantas De los vehículos O de las motocicaciones Muy bien Muy Muy bien Si no Estuviera Lloviendo Y no hubiera Neblina Tendríamos Paisajes Hermosos Porque Logramos Llegar A partes Donde no Hay Árboles Y se logra Ver Hasta Abajo Bueno Aunque hay un Pickard Voy a ver Si hay Alguien Para poder Preguntarle Si voy Bien O voy Mal Pero Pero al parecer No hay Nadie En el Pickard Bueno Siendo así Hay que Seguir Amigos No hay Otra Calle No hay Otro Camino No hay Otro Desvío Sino Este Sigamos Pasamos Pasamos Por muchos Los Los Las Ya me Imagino Cómo Voy a Llegar Con Los Zapatos Bueno Aquí Se Ve Bastantes Casitas Miren Pero Quisiera Ver Aunque Sea Alguien Que Estuviera Por El Lado De Afuera Que Me Dijera Si Voy Bien O No Miren Aquí Llegamos A Una Bajada Muy Empinada Ay Y Muy Rocosa Así que Bajar Con Precaución Si es Posible En Primera La motito Compresionada Frenando Un poquito No mucho Porque Cuidado Y se nos van Los frenos Amigos Bueno Ya llegamos Nuevamente A la calle Recta Voy a Esperar Un poquito Más Adelante Porque Ya Ya no Vi al Pickup Ni Tampoco Mis Amigos Así que Los voy a Dejar Por Acá Y Luego Seguimos Por Allá Veo Una Luz Allá Viene Mi Amigo Leonardo Atrás Viene Mi Amigo Luis Ya nos Cayó Un buen Chapuzón Leo Pero Yo creo Que aquí Eva Yo no Veo Ningún Otro ¿Verdad? Sí ¿Qué Eva? ¿Ah? Miren Al Luis ¿Cómo Va? ¿Me Caí? No Te Creo De Verdad ¿De De Verdad Se Cayó Paja No No Te Creo Luis Pero No Te Golpeaste ¿Está Bien? No Yo cuando Dije Que iba Para Dado No Se Me Apagó Bueno Me Va A El Parro Bueno Ahí Nos Estaba Comentando Nuestro Amigo Luis Que Sufrió Una Caída Pues Gracias A Dios No Pasó A Más No Fue Tan Grave ¿Verdad? No Yo No Me Acuerdo Si Hubiera Bajado De Esta Honda Yo No 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 Ni Yo Que Eso Estamos Vamos Pensando Si Era El Camino Correcto Miren Nacimiento De Agua Muy Muy Bueno Ya Vamos A Encontrar Alguien Y Le Vamos A Preguntar Porque Ahorita Vamos Adivinando Vamos Vamos La A La Ventura Porque Como Dice Mi Amigo Luis Yo Tampoco Me Acuerdo Que Haya Tenido Bajadas Esta Calle Que Yo Sepa Era Solo Subida Cuidado Aquí Porque Barro No Se Le Va A Deslizar La Moto Dice Que Se Le Barrió La Llanta De Atrás Vaya Miren Aquí Hubo Como Un Derrumbe Quizás O Aquí Es Donde Pasaba El Río No Sé Pero Bueno Uy Se Me Barrió La Motta Vamos A Seguir Miren Allá Hay Unos Amigos Que Yo Creo Que Se Cayeron O Se Quedaron Vamos A Preguntarles A Ellos A Ver Que Tal Aquí Es Hola Aquí Para Arriba Es El Mirador ¿Verdad? Todo Bien No Se Ha Caído Se Le Ah Ya Bueno Mucho Gusto Con Permiso Si Bueno Dicen Que Va Un Grupo De Motocicletas Arriba Pero Los Amigos A Los Que Le Acabo De Preguntar Ahí Está Miren El Rótulo Y Dice A Mano Izquierda Volcán Conchagua Aquí Ya Me Acordaba Que Era Por Acá El Problema Es Que Dice Que Se Les Ahogó La Moto A Uno De Ellos Van Varias Motos De Estas La Verdad Yo No Sé Si Vamos A Poder Subir Esperemos Que Si Pero No Tranquilo Luis Y Que Bueno Que Los Amigos Encontraron Un Pickup Para Que Los Lleve Lo Lograron Bueno Vamos A Intentar Subir Yo Siento Que Le Esperemos Un Rato Vaya Miren Solo Pickup 4x4 Amigos Allá Hay Un Chalecito También Donde Ustedes Pueden Comprar Cositas Si Gustan Y Ya Luego Pues Vamos A Intentar Subir Ojalá No Se Nos Aogue La Moto Ojalá Suba Muy Bien Y Pues Ahí Atraerles Esta Aventura Un Dólar Por Moto Pues Que Nos Cobró Entonces Para Que Ustedes Vayan Sabedores Intentando Subir Ojalá Que No Tenga Nen Problemas Vemos Luego Yo No Había Subido La Pata Bueno Aquí Esta La Entrada Ya Amigos E Iniciamos Con El Ascenso Del Volcán Conchagua Mirador Espíritu De La Montaña Ahí Vamos Miren Dale Segui Segui No No Deje Que Se Te Agogue Además Miren El Problema Es que Él Viene Con Un Poquito De Miedo También Pensándole Que No Va A Silir Está Bastante Fea La Calle Eso Si Pero Hay De Darle Hay De Seguir Con Todo Sin Parar El Problema Es Que Las Motos Se Adoran En Un Ratito Y Si Y Si Uno Para Ya La Rego Miren Aquí Va Mi Moto Ya Agogándose Pero Tengo Que Lograr Llegar Por Lo Menos A Una Parte Algo Plana Eso Si Que Está Bastante Peligroso Porque Las Piedras Son Muy Lisas Recuerden Que Esta No Es Primero Dios Que No Pase Eso Pero Les Estoy Avisando A Usted O Les Estoy Comentando Para Que Sepan Todo Lo Que Uno Pues Anda Haciendo Y Se Arriesga Vaya Miren Esta Cuesta Está Difícil Vamos 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 Eso Eso Esa Móvil No Quiero Perder El Impulso Vamos 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 Ay Ay Si saca Ya se me había ahogado la moto Vamos Vamos Miren este picape Que pasó Agarro fuego Este carro Como que agarro fuego Cabal Miren Quizás venía subiendo Y se calentó Peligroso Recuerden siempre Andarse Es mi Toda Amigo Ay Ay Vamos No te ahogues Mi amor Eso Vaya No he parado Desde que empecé A subir Y el problema Es que si paro ¿Ves? Puede que la moto No me llegue Y se me ahoga Vamos amigos Vamos Vamos Que nosotros podemos Si paro La riego Pero Ay Y la cosa Porque Vi que Luis se quedó atrás Pero viene leo atrás También Entonces No sé si Habrá pasado algo No sé si Luis logró subir Vaya Aquí es parte Un poco plana Miren Me voy a dar el lujo De parar un ratito Para que la moto Descanse también Wow Que barbaridad Que aventura Señores De verdad Esto se merece Por favor Que al menos Lo compartan Porque Uff Miren Que barbaridad Me voy a quitar el taco Para que vean Como voy Voy mojadísimo Miren No sé si me alcanzan A ver Miren Menos mal que Como venimos De otra aventura Nos dimos un chapuzón En Moncagua Y estuvo buenísimo Así que yo decidí No cambiarme Porque Sabía de que Nos iba a agarrar La lluvia Así que aquí Estoy esperando A mis amigos No sé si Lograron subir O qué Pero miren Aquí vamos con todo Por favor Compartiendo Estos videos Dejando su like Para que más personas Vean estas aventuras Extremas Que nos andamos Haciendo amigos Creo que voy a tener Que esperar Bastante tiempo Porque ya pasaron Diez minutos Y Nuestros amigos No aparecen Aquí estoy Ah Ya viene Allá viene Luis No sé si No sé si Lo logran ver Pero viene Con la moto Abajo La trae Empujada Bueno Voy a ir Voy a poner la moto La voy a dejar acá La isa móvil Espero que Bueno yo creo que No me van a robar nada No hay ningún alma Viviente aquí Y voy a ir a ver Si logro ayudar A mi amigo Luis Porque Trae la moto Empujada Y así está Bastante difícil Amigos No sé cómo Se atrevió A traer la empujada Miren Solo espero Que no se haya Caído ¿Qué pasó? ¿Se te ahogó? No puedes Estoy gordo Sí Cáida puede ser Pero derrotada Nunca Nunca Eso ¿Y Leo? No Mira No puedo llevar La mochila Sí Yo creo Que cabe ahí Sí ¿Puedo Te la colgar? Ah no Sí Claro Porque Eso me va a fregar A mi No te pones A ver Cuidado Cuidado Hijo de pula Qué pesa Y qué tanto Andas aquí La tienda de campaña Pues en qué Lula Bueno voy a ver Si la puedo poner Aunque sea En la moto No me ayudo Ay huepulla Qué barbaridad Pero es que está difícil También a mi Y Leo se quedó Agarrando el pulso ¿O qué? No No sé No sé Bueno Bueno Aquí estamos viendo Cómo hacer Con nuestro amigo Luisinho Y pues allá viene Leonardo Y la cantidad De la moto Ahora el día Sí Y es a motivo No sé No sé A huevo El problema En esta De que Bueno Ya voy a ver Cómo me pongo La mochila Yo ahí Porque está difícil Hacerte un lado Ahí Ahí viene Ahí viene Leo Sí Es a moto De Leo No No pasa nada Oiga Algo Pero aquí Falta bastante Sí Sí Falta Aquí yo me acuerdo Que subí Pero como cuando subí Subí caminando Me tardé como dos horas O más Bueno Y logramos ahí Ver cómo solucionar Ya trabó ahí La mochila Leonardo En la moto de él Porque está difícil Sí Lo que pasa Que como miren Yo en la Isamovil Quedo bien Llevo mi bolsón Y como miren El tanque es para arriba No puedo traerla Ni siquiera enfrente En cambio Estos tanques Son más Pequeñones Leonardo Te traía una Pita Más larga Y Miren Bien galán Se puede Ahí va Luis Dale Te voy a empujar Dale 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 Ahí está Dale Dale Seguí Dale Ahí va Libertad Ojalá llegue lejos Bueno Sigamos Vámonos Buena aventura Ahí está Vámonos Leo Vámonos Vámonos Oigan como tiembla Lo bueno que bajadita Vamos Vamos Luis Tú puedes Dale Despacito Con cuidado Porque está bien listo Vámonos Vámonos Espérame Voy a bajar En primerita Bajas Solo no frenes Mucho Si el problema Es que si uno va frenando El miedo Eso De que se pueda caer Peligroso Hace que Fede un buen frenón Y se frena Bruscamente Aquí en esta bajada Es segura Caída Yo en esta calle No le tengo tanto miedo Como a la de A la de El chorro blanco Cuando fui allá Chalatenango Por si no han visto el video Los invito a que vayan Pongan motoblock El chorro blanco Duce nombre de María Esa si era Aventura Miren En esa andábamos Todavía en la ISA móvil La Tipo cross El único miedo Que tengo en esta moto Que no es No es tipo cross Verdad No es para estas calles Pero miren Aquí va La ISA móvil Nunca me ha dejado Perder Por lo menos esta Gracias a Dios Ahí vamos Miren Ay que bueno Sea fácil Sea difícil Pero aquí andamos Aquí andamos Amigos Sigamos Para los que se están preguntando En que moto ando Es una Pulsar N De Nancy S de Sapo Motor 200 Pulsar N S 200 Por si se preguntan Si una moto Convencional No sube Pues Grave error Miren Aquí ando Nada de tipo cross Y me alegra demasiado Que de verdad Si logran ver Acá miren Han hecho De verdad Estos pedacitos Cementados Muy bueno Si porque si fuera Solo piedra Ya otro cuento sería Logran captar la neblina Que belleza Que belleza Metámosle Metámosle Cuando se puede Démosle Segundita Wow Ufa Esto si está difícil Es que esta es su vida Y no tiene Las partes de cemento Que Que tenía Más abajo Pero por acá Yo me acuerdo Que ya casi Vamos llegando Mis disculpas Si Se ve oscuro Si se ve empañado Pero sigue lloviendo La neblina Está bastante Fuerte Perdón Se ve así Pero aquí seguimos Miren Vamos 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 Más que este Luis Sin casco Ah que bárbaro Uh Llegamos 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 Un poco difícil Este camino Amigos Pero Aquí vamos Con todo Sin miedo Al éxito Vamos Luis No pares No pares No pares No pares Si parás Me quitas El impulso No pares No pares Ah 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 Uh Ya me va a caer Ah Ah Me golpeé Se me barrió la moto En ese fango Y como no logré ver Me vino muy pegado Luis Bueno como lograron ver Casi me caía Me golpeé El tobillo Izquierdo Porque Puse el pie En el suelo Y logré detener la moto Con todo el tesor De la pierna Izquierda Ah Pero si me duele Igual Hay que seguir Porque si nos quedamos Ya está oscureciendo Un poco más Y la idea era Llegar un poco Temprano Pues Sigamos Ah Si no hay dolor No hay ganancia Dice Uh Ay Es que este es el problema O sea No es problema Porque aquí es donde pasa el agua Pero Es lo que quita el impulso Ay 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 Ojalá no se me inflame Porque Si se me inflama Va a haber un gran problema Se me va a dormir mucho el pie Y ya me va a costar un poquito más Andar en moto Pero bueno Sigamos Ahí está nuestro amigo Leonardo ¿Todo bien? Sigo Ay Ay Ya me va a caer No se que se le solto ahí A Leonardo Quizás el El alambre Pero miren No se si No se si logran ver La verdad El camino Porque ya hay demasiada neblina Uff Miren Seguimos Seguimos Allá vemos Que está Luis Allá ve ¿Todo bien? Ay Ahora resulta Ya con todo Como ya agarraste Ya subiste Ya subiste La primera caída fue por tonto Me golpeé el tobillo Si No me caí Y me logré detener Mira Espérate Quiero ver Por acá Solo cuando caí Como que hice fuerza Con esto Te puede sentir Ahí viene Leo Si Aquí seguimos La neblina Está demasiado Fuerte No se logra ver bien Aquí está El rótulo Miren Volcán de Conchagua Ay Voy a seguir Porque Si paro Ya saben Que no No voy a Lograr Seguir Uff Ay Porque vamos En cuesta Está difícil Ver aquí Llegamos Uff Aquí ya casi Vamos llegando Ya se logran Ver los pinos El bosquecito Donde la gente Acampa Lastimosamente La cámara Quizás no va a lograr Captar todo Muy bien Pero si Ya casi Ya casi Vamos llegando Como les repito No sé cuánto Tiempo Tomó Desde que Iniciamos El ascenso Hasta el Mirador Espíritu De la montaña Pero Ahí Esta parte Está fea Pero Ya casi Llegamos Uff Ay 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 Báilame Como se está Uff Uff ¿La grandera? Uff ¿Sí? ¿No? No Llegamos Qué valido Pero llegamos Luis Es lo más importante Sí Es aquí ¿Verdad? Sí Ahí está Ok Perfecto Qué valida La que nos ha mudado Esperamos acá Nuestro amigo Leonardo ¿Verdad? Esperámoslo No Pero Dale la pena Luis Ya va a pagar No Pero Mi consejo Para que quieran Venir en moto Que no lo hagan No 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 moleste Venir en moto No es quererse Desanimando a la gente No moleste No Yo quiero a la gente No hombre Viejo O por lo menos No soy aventurero O por lo menos Cuando esté lloviendo ¿Cómo vas a saber Que está lloviendo O no está lloviendo Mira viejo Si fuimos Bueno La vez que fui con un amigo Saludos Alexis Allá al chorrerón blanco Allá No hombre Allá ¿Cómo se llama? A Chalatenango Tu nombre de María Ey Luis Vieras Qué aventura esa Me caí dos veces Porque esto no es nada Con lo que Luis Esto no es nada A comparación de eso Que vivimos nosotros Ey Es que de verdad Y lo que pasa es que caiga la moto Y la moto Este bajito del barranco Pero Sin miedo al éxito Correcto Cuando vamos a Preguntar aquí A ver qué tal Buenas Yo me acuerdo Que es para allá Vaya Es para allá adentro ¿Verdad amigo? Son 5 dólares Para acampar 7 dólares Vaya Ahorita le vamos a pagar Solo veníamos a averiguar Porque ya viene Nuestro otro amigo Que le cayó un volado Ahí Entonces vamos a entrar Todos juntos Está bastante lleno Viene mucha gente Hoy vino mucha gente Aquí poco Se va a entrar Bastante Bastante Ah bueno Vienen muchas motos Mira Lo bueno que para mañana Vamos a estar tranquilos Ya le vamos a cancelar Amigos Solo Vamos a esperar Y ya le vamos a pitar Ahí Bueno Para calete De mirador Espíritu de la montaña Dice Este es de camping Son 7 dólares Por persona Para acampar Y si vienes Sin acampar ¿Cuánto cobran? La entrada Nomás 5 5 dólares de entrada Ok O sea que son 2 dólares Extra por acampar Muy bueno Si estuviera claro Les digo que Esto Este paisaje Es una belleza Es una belleza natural De estar entre pinos Y bueno Mucha gente Se queda acampando Aquí en el bosque Yo la vez que vine Me quedé acampando Aquí en el bosque Más arribita Pero esta vez Nos va a tocar Acampar en la cabaña No vamos a poder Tampoco poner La tienda de acampar En la parte Donde está La vista Enfrente Porque Pues miren Como está esta lluvia De puerta Y el viento Así que Ya mañana Les vamos a hacer Buenas tomas Ahorita ni siquiera Voy a poder volar El drone Mañana en la mañana Si va a estar buenísimo Y miren Aquí llegamos Hay varias motos Vieron Vieron varias motos Yo creo que este Es el parqueo de motos Ya vamos a ver Vamos a dar la vuelta Aquí Para preguntar Y ver Que tal Yo creo que ahí Es el parqueo de motos Porque ahí están todas ¿A dónde? Ahí están todas Sí Porque ¿A dónde más? Yo no veo motos En otro lado Bueno Y logramos llegar Miren Qué belleza De neblina Está fuerte el frío Leo Poco Poco Dice Bien helado Está Estacionando Ya va Ya estacionamos Las motocicletas Ahí Solo vamos a ir A buscar un lugar Donde poder Refugiarnos Bueno A ver Porque ya venimos Todos mojados Pero aquí ya estamos En el mirador Espíritu de la montaña Creo que no se va a poder Ver muy bien Todo eso de allá Pero ya les vamos A mostrar esta belleza De ese lugar Si no es hoy Va a ser mañana Así que tranquilos Así que muchísimas gracias Por acompañarme En esta travesía En este motovlog Estuvo buenísimo La próxima vez Que nos veamos Va a ser mostrándoles Todo el lugar De acá Del espíritu De la montaña Para que ustedes Vean y sepan Cómo se encuentran Estos lugares de bonito Así que nos vemos En la próxima Recuerden dejar su like Compartir Y también suscribirse Si aún no están suscritos Para que Nuestro canal Crezca aún más Nos vemos en la próxima Adiós